Verónica Bravo, madre de familia de dos niños, pudo realizar la compra de útiles escolares con 150 dólares. Ella menciona que este año los precios son más bajos. Me sale como a 60 y a 90 la lista de útiles. Un poco más económico que el año pasado. Propietarios de locales aseguran que las listas de útiles en instituciones fiscales fluctúan entre 18 a 30 dólares y las particulares de 180 a 200. Ahorita mismo estamos presionando todo lo que es nacional. Ahora, las personas que quieren cosas importantes, ahí sí ya es otro precio. Durante el recorrido de la Intendencia del Guayas y la Defensoría del Pueblo, se constató que al momento no existía un alza de precios. Lo normal y razonable es que son entre 50 centavos y un dólar por cada producto, que es lo que he verificado de acuerdo a las facturas y de acuerdo a los precios marcados en los productos. Lo que busca la Defensoría del Pueblo es que los productos que se vendan sean de óptima calidad y no sean nocivos para los niños. Los operativos de control continuarán en toda la provincia del Guayas. Rosa Cascante, TC Televisión.